La ciudad de los palacios alberga una infraestructura con más de 100 años de antigüedad, se trata del kiosco morisco diseñado por el ingeniero y arquitecto José Ramón Ibarrola. Está construido en forma octagonal con estructura realizada totalmente en hierro colado y cuenta con una cúpula central. Sus partes fueron fundidas en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos. Luego de participar en la exposición universal de 1885 en Nueva Orleans, Estados Unidos, la estructura regresó a la Ciudad de México y se instaló en la Alameda Central del Centro Histórico. Permaneció allí hasta 1910, año en el que se construyó el Hemiciclo Juárez, pieza que reemplazó al kiosco. A petición de los habitantes de la colonia Santa María La Rivera, el kiosco morisco fue trasladado a donde se encuentra actualmente y así se transformó en el símbolo arquitectónico de este lugar. Gracias por ver el video.